¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿por qué han llevado a cabo esta iniciativa? ¿Cómo surge la idea y qué buscaban? Buscábamos reivindicar en plena campaña electoral la necesidad de no olvidarnos de ese trozo del suelo español que es Gibraltar, que está usurpado por una potencia extranjera, que está siendo utilizado como una auténtica cueva de piratas por quienes trafican de la manera más impune con el narcotráfico, con el blanqueo de capitales y con todo tipo de delitos contemplados tanto en la legislación española como en la legislación comunitaria. Queríamos reivindicar dentro de la campaña electoral la necesidad de recuperar la soberanía nacional y queríamos hacerlo de una manera simbólica, porque queremos trasladar el mensaje de que Bob se entiende la política en España de una manera muy distinta del gobierno del Partido Popular, es decir, con acciones y no mirando para otro lado como ha hecho, por ejemplo, con la visita de David Cameron, que ha sido incapaz siquiera de hacer una protesta diplomática por el gesto que significa de desprecio hacia España, la visita de ese primer ministro. Bueno, entonces cuéntenos cómo ha ido esa incursión en el Peñón y sobre todo cómo se han adentrado en terreno gibraltareño y sobre todo usted, que no sé si puedo revelar cómo lo ha hecho, pero cuéntenos su peripecia personal también. Bueno, ha sido complicado, no vamos a decirlo de otra manera, ha sido complicado, hemos tenido que entrar por distintos sitios, algunos estamos fichados ya por la policía gibraltareña a raíz de la extracción de un bloque de los que arrojaron impunemente a las aguas y por tanto teníamos una orden de detención en la Interpol y por tanto pasar por la frontera hubiera sido automáticamente nuestra detención. Bueno, hemos tenido que entrar por distintos lugares, yo en concreto lo he hecho a nado, desde las costas españolas, bueno, pues en una travesía a nado, pues no voy a decirles que fácil, y otros han entrado por otros sitios. La dificultad ha sido la colocación en unas pendientes peligrosas, porque al final estábamos en una zona de altitud y con bastante caída, y lo más complicado de todo ha sido, una vez extendida esa bandera y que han tardado 10 minutos en presentarse a la policía, lograr salir de allí, lamentablemente no todos, en estos momentos está detenido, incomunicado y no tenemos ninguna relación con él, Nacho Míguez, presidente de Vox Madrid, y tenemos ya denunciado ante los asuntos exteriores para esperar y desear que hagan algo, cosa que no hicieron cuando el bloque de Gibraltar, que también tuvimos retenidos, pero en ese caso por la policía española. Bueno, entonces entiendo que cuando ha aparecido la policía gibraltareña, ustedes han salido, como se dice comúnmente, por patas, ¿no? Pues mire, sin ánimo de parecer fantasma, cuando la policía gibraltareña ha querido llegar, nosotros estábamos unos ya nadando en el mar, otros estaban pasando la frontera y otros estaban directamente mezclados entre un gigantesco grupo de turistas que había desembarcado en un barco de estos de turismo masivo, ¿no? Entonces, la realidad es que, como se dice vulgarmente, se me han comido con patatas. Es verdad que ha faltado un pelo, es decir, para que nos cazaran. Yo, de hecho, le puedo decir que con la gente que se ha ido a nado, cuando hemos cruzado la frontera, la frontera que da hacia Levante, han tardado cuatro minutos en aparecer justo en el punto por el que estábamos pasando los coches de la policía gibraltareña y ya oíamos a la distancia las motos de agua, que es lo que utilizan ahora para esto. O sea, realmente nos han faltado cuatro o cinco minutos que nos hubieran cazado, pero no lo han conseguido. Bueno, pues Javier Ortega Smith, gracias por esta intervención telefónica.